Cuba Información Bueno, en esta mesa vamos a abordar el tema, ya lo venía anunciando desde hace mucho tiempo tanto Rafael Correa como varios líderes de la región, de la restauración conservadora que se quiere dar en Latinoamérica. En el caso concreto de Ecuador hemos visto con bastante preocupación toda una semana de movimientos sociales protestando y queremos decir por qué protestan, realmente protestan por dos leyes y cuando digo protestando lo digo entre comillas porque no son todos los movimientos sociales ni son marchas espontáneas, son orquestas desde la derecha. Pero bueno, para que la gente se entere, se protesta contra la ley de redistribución de la riqueza que se ha popularizado como ley de las herencias que realmente lo que plantea es que los grandes millonarios los que heredan cantidades superiores a millones de dólares tengan que ir pagando cantidades que en un caso máximo pueden llegar al 47%. En el caso, por ejemplo, de un padre de familia modesto que tenga una herencia de 70 mil dólares si tiene dos hijos no van a pagar nada y si tiene un solo hijo va a pagar 385 dólares pero lamentablemente los grandes medios de comunicación en Ecuador han tergiversado todo esto y han hecho otra historia. Y la otra ley contra la que se está protestando es la de ganancias extraordinarias, la plusvalía que también hace referencia a algo que aquí en España lo tenemos muy claro que es como las personas particulares obviamente las de grandes recursos económicos o las que están conchavadas en política pueden beneficiarse de las grandes inversiones que realiza un Estado con el dinero de todos los ciudadanos y hacer que las plusvalías de grandes terrenos hagan que posesiones millonarias se tripliquen, cuadripliquen, quintupliquen se multipliquen exponencialmente. Bueno, frente a esto el presidente Rafael Correa ha plateado algo bastante sensato que yo creo que va a permitir, ojalá, que se hagan de mejor manera las cosas. Retirar estas leyes, generar un debate en la sociedad me parece interesantísimo que en la sociedad ecuatoriana se debatan sobre estos temas y bueno, sobre este tema vamos a conversar en esta mesa. Por una parte quería hablar sobre todo del tema de los intentos de desestabilización de los que has comentado por una parte también cómo sigue existiendo esa oligarquía reaccionaria en que a la mínima que tocas un elemento tan importante como es la redistribución de la riqueza es imprescindible para el avance del país y democratizar todo el entramado económico de la propia sociedad enseguida empiezan a plantearse este tipo de movilizaciones que vienen no sólo concentradas desde la derecha sino que además vienen apoyadas desde el exterior. Yo creo que eso es una de las cosas que se va repitiendo en los diferentes países de América Latina que intentan avanzar en este tipo de transformaciones y es bastante gracioso ver cómo se repiten una y otra vez. Y bueno, es una de las cosas que estuvo presente también en el discurso que dio Correa en la Cumbre de los Pueblos y mencionaba justamente a ese debate que se iba a dar en la sociedad algo que muchísimas veces se ha desterrado porque la mayoría de las leyes que se aprueban en un montón de países son completamente alejadas del propio debate de la calle y aquí lo has comentado tú, es algo que va a salir y bueno, vamos a ver qué construimos en base a esto pero teniendo en cuenta de la gran injusticia en la que se está viviendo. Entonces yo creo que una de las cosas más fundamentales es por una parte el debate y por otra parte cómo sigue existiendo en todo momento ese afán desestabilizador de un proceso que obviamente está dando muchísimos pasos adelante y que se están reconociendo se están reconociendo y además una de las cosas más características de Ecuador es que tiene un apoyo no solo en el interior del país sino también de la gente que vive fuera del país que apoya la revolución ciudadana. Entonces yo creo que eso es de destacar. Maduro ofreció el apoyo al presidente Correa otros presidentes de América Latina también apoyan todo el proceso que está llevando a cabo Ecuador y yo creo que es el momento de lo que mencionó él mismo llamar a la unidad del país y también llamar a la unidad de los diferentes pueblos y bueno, para ir terminando con esto y daros paso a vosotros yo creo que una de las cosas que me venía a la cabeza cuando leía esta situación por la que está atravesando Ecuador y vanándolo un poco con lo que comentó en la cumbre es una canción de Daniel Diglietti donde decía es nuestro americano el compañero y en este caso yo creo que es así es el llamar a esa hermandad y el que cuando se están planificando este tipo de injerencias lo que se está intentando desacabar no es solamente el proceso de un país sino que también son los ánimos de transformación de todo un continente que se presenta como hermano por primera vez en la historia y yo creo que eso es hay que salvarlo como sea Bueno, efectivamente yo quiero remarcar que aquí hay dos aspectos fundamentales que tú lo has dicho el uno, hay una restauración conservadora como se quiera llamar hay todo un afán de las grandes clases dominantes de retomar el poder en América Latina en los lugares en que los han perdido y son víctimas de estas maniobras que ya son, como decía el presidente Correa ya les pasó el susto inicial que tuvieron ahora se han organizado y están actuando en consecuencia unidos los ricos de los diferentes países y otro aspecto muy importante es el aspecto de clases que me parece genial que el presidente Correa lleve el debate hacia eso porque él nos dice por ejemplo que realmente lo que se está disputando ahora que se ha dado este bueno, el presidente Rafael Correa ha retirado del Congreso esas leyes de la Asamblea Nacional va a generar un debate social pero él ha planteado muy claro aquí lo que se va a debatir son dos modos de sociedad una sociedad solidaria una sociedad donde haya equidad y justicia y una sociedad neoliberal una sociedad en la que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres a mí me parece interesante puntualizar algunas cosas primero, creo que ha conseguido ya un gran triunfo porque de la convocatoria hay que decirlo que para el 25 de junio está convocada una huelga nacional bueno, unos movimientos nacionales y ya ha conseguido Correa que se desmarquen de esta convocatoria el Frente Unitario de Trabajadores la Cámara de Industriales y de Comerciantes y han quedado aislados solo dos personajes de la derecha Jaime Nebod y el banquero Guillermo Lazo este ya me parece que es un importante triunfo que marca claramente el aspecto de clase de esto algunas cositas que quiero señalar yo no voy a hablar de los pronunciamientos internacionales que igualmente mis compañeros los hacen yo al ser ecuatoriano quiero hablar un poquitico más de lo que pasa dentro y señalar por ejemplo que acordémonos como el siglo anterior la defensa de la familia el ataque al comunismo era el arma que utilizaba el neoliberalismo para tenernos sometidos al terror uno de los argumentos principales que está utilizando ahora la derecha es que es la defensa de la familia supuestamente porque la herencia es una de las cosas que deja la familia ojo con este tipo de cosas para el domingo anterior a esta emisión se ha convocado un domingo negro ojo con este tipo de cosas fascismo puro por suerte no fue nadie como no fue nadie ya no dijeron nada pero fueron a esperar al presidente con banderas negras ojo con este tipo de cosas y finalmente señalar finalmente señalar una cosa y es que el presidente Correa ha planteado que él no llegó al poder para administrar este sistema sino para cambiarlo un sistema en el que el 2% es el propietario de casi todos los medios de comunicación por favor compañeros ecuatorianos latinoamericanos compañeros de izquierda esto es lucha de clases ahora tenemos que definirnos cada vez más en qué bando vamos a estar por favor no le hagamos el juego a la reacción y a la derecha bueno ha mencionado el planteamiento internacional que se ha hecho sobre el tema y por eso aprovecho para mencionar el caso de un periódico francés L'Humanité que se acerca a la izquierda digo se acerca porque no es lo mismo la izquierda de Europa que la de América Latina o de África o no sé qué sobre todo de Francia que bueno hay gente que habla de una izquierda de caviar que dice una izquierda de buen vivir bueno y entonces ellos abordaron el tema diciendo que ¿cómo se llama? la denuncia que hizo Correa desde Italia diciendo que están intentando un golpe de Estado pero están diciendo que solo cuando logran manipular a los más pobres que pueden que pueden tener un éxito porque el problema en realidad afecta solo tres personas de 100.000 ecuatorianos entonces la decisión que pueda tomar el gobierno ecuatoriano está ¿cómo se llama? las personas afectadas son tres nada más entre 100.000 ecuatorianos quiere decir que son los más ricos que no quieren ¿cómo se llama? que se comparta la riqueza del país para que beneficien a los más pobres y entonces solo con una gran manipulación pueden lograr a tener éxito entonces eso era lo que ellos estaban diciendo que Corea ha abordado muy bien el tema y ahora hace falta discutir para que y como se llama los pobres se den cuenta también que está en juego su ¿cómo se llama? su situación ¿no? que si esa gente que todavía tienen pero quieren tener más es una lucha de clase como viento señala Carlos una lucha de clase que tiene ahora un momento álgido pudiéramos decir porque los pueblos de ahora de este tiempo no son los pueblos de hace 20 30 años y más atrás son pueblos que están saliendo del analfabetismo son pueblos que han tomado conciencia de de su papel en este momento histórico y desde luego las oligarquías nacionales están unidas como siempre al capital monopolista financiero internacional unidas por un condón umbilical a los Estados Unidos de América no hay que descuidar ni ignorar esta situación Estados Unidos está conspirando constantemente contra los procesos populares liberadores que tienen lugar en la región Estados Unidos quiere retomar ese dominio sobre los pueblos de América Latina y el Caribe por eso es la conspiración sistemática para intentar derrotar la revolución bolivariana en Venezuela por eso es estos planes también conspirativos contra Ecuador y desde luego la reacción está representada por esa oligarquía rancia esa oligarquía inquistada en los pueblos América Latina y el Caribe que no quieren cejar en su empeño de mantener sus privilegios y mantener esos privilegios lleva consigo la explotación sistemática de pueblos enteros la humillación de pueblos enteros eso que tú dices es un 2% solamente un 2% que no llega es el dueño de todos los medios como me gusta decir a mí de manipulación y desinformación masiva y sin embargo los grandes poderes mediáticos esas oligarquías mediáticas llaman a eso libertad de prensa nosotros decimos libertad de empresa en todo caso esas empresas transnacionales que manipulan que mienten que tergiversan que engañan y afortunadamente los pueblos van saliendo de la oscuridad van reivindicando su necesidad de un nuevo orden económico político social que lo que saque a esa parte importante de la humanidad y por extensión a toda la humanidad de la ignominia de la explotación de la humillación a la cual parecía destinado por estos grandes poderes fácticos eso tiene que acabarse y también Europa y Estados Unidos tienen que ver que este tiempo como dijo Correa que este es una época un cambio de época es un cambio de época ha salido esta semana un dato espeluznante en el 2014 el candidato banquero Guillermo Lazo en Ecuador ganó cada mes el equivalente a 2410 trabajadores ecuatorianos o sea tenemos que ver que mundo es este o sea como una persona puede ganar tanto dinero disculpa y a eso le llaman democracia a eso le llaman democracia y no lo es decían el 15M bueno yo quiero cerrar con un llamado interesantísimo que hace Evo el presidente Evo Morales dice al interior de los movimientos sociales y estoy leyendo existen socialistas que en el fondo no son socialistas son derechistas el presidente Correa con bastante inteligencia yo creo que ha puesto en el centro en la mesa del debate ideológico y político en el Ecuador el modelo social el tema de la propiedad privada el problema de la herencia el problema de la ganancia y su legitimidad entonces yo espero hago un llamado de corazón a todos esos compañeros que hemos militado en la izquierda y que ahora podemos estar separados a que sepamos hacer de esta mesa de debate un lugar para que estén presentes las propuestas nuestras de socialismo de comunismo de reparto igual de cada cual según trabaja cada cual según su necesidad etcétera etcétera porque lo otro seguirle haciendo el juego a la derecha vuelvo a repetir una vez más ya no se puede hacer hay que pedirle a la izquierda latinoamericana que se está oponiendo a los grandes a los gobiernos progresistas que lo haga desde la izquierda que aprenda a ser una oposición desde la izquierda que siempre será bienvenida